Le mezclan guitarra, tal como lo siento, con estas palabras Ahí va la rolita que hicimos para todas las viejas enojonas La hicimos para llevarle serenata cuando estén enojadas con nosotros ¿Es lo que dice? Ya estamos molestos, sufriendo por nada Aunque te diga un secreto, te miras sin la enojada En verdad lo siento, regálame una mirada Sabes, te hice un par de besos que me salieron en almas Te hice un par de besos que me salieron en almas Te hice un par de besos que me salieron en almas Mi niña adorada ¡Chiquisita! ¡Vos te mando! Amo las batallas, tú tienes el trono, mi amor a toda banda Me sabes el modo de tu esperanza, que se arregle todo Porque tú me amas, yo te amo a lo todo Yo te digo lo cierto, con estas palabras me ríe el sentimiento Con una guitarra, si estamos de pleito No encuentro la calma, mejor de los besos Niña adorada No encuentro la calma, mejor de los besos ¿Qué pasó?